Música ¡Hostia! Debo de tener algún tipo de admiradora o admirador secreto. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Quiero Flair. Yo soy Anthony y hoy vamos a ver un mini tutorial de la herramienta básica que necesitamos para realizar un servicio de cortelería. Entonces, si estás pensando en montar un bar o adeguar un cuarto en tu casa, no te lo pierdas. ¡Música, maestro! Gatusa con su jean, tonic removido, no agitado, cuerpo slim, crónico sonido de metal, siempre frío si se agita con estilo, suave al gusto de postín y no va suelta. Regatada y fin, no se deja tocar por unas manos inexpertas. Entonces, vamos a ver una lista de utensilios y herramientas que necesitamos para dar un servicio bar. Empezaremos hablando del bar mat. El bar mat es un utensilio que puede ser de goma o de acero. ¿Qué función tiene? Tiene la función de delimitar lo que es la zona de preparación de los cócteles con la zona de estacionamiento de los clientes. Además, al ser de goma, lo que hace es reducir el ruido al apoyar los vasos. Este bar mat tendrá que estar siempre limpio y desinfectado. Luego, si vamos hacia la izquierda, encontramos la herramienta para mezclar, agitar y enfriar los cócteles. Empezamos hablando de los shakers. Tenemos varios tipos de shakers. Dos piezas, tres piezas. En este caso, aquí tengo unos shakers de tres piezas. ¿Cómo funciona? Tenemos un cuerpo donde iremos a poner el líquido, el hielo. Luego tenemos un colador. Y luego tenemos una tapa. Te recomiendo que cuando vayas a cerrar los shakers, no lo vayas a cerrar con las dos piezas de arriba cerradas, sino poner antes el colador para que desde aquí salga el aire y luego la tapa. Otra herramienta que tenemos para mezclar, agitar y enfriar es el boston de acero, o sea, la campana de acero junto a la campana de cristal. Aquí igualmente ponemos el hielo y el líquido, cerramos y vamos a agitar, mezclar y enfriar. La peculiaridad del boston es que durante la mezcla podemos dar un parón y ver a través del cristal de qué manera se está evolucionando el cóctel. Tienes que tener mucho cuidado con este cristal. Yo te recomiendo siempre cuando lo vayas a abrir que tengas la parte estrecha hacia ti, la parte larga hacia el frente y que le vayas a dar un pequeño toque al lateral. Si no quieres tener este tipo de riesgo, te recomiendo trabajar la campana de acero de 28 Z con la campana de acero de 16 o 18 Z. Aquí también cerramos con hielo, líquido, alcohol, agitamos, mezclamos, enfriamos y aquí no hace falta tener cuidado a la hora de abrirlo. Siempre hablando de la herramienta para mezclar, enfriar y agitar, tenemos el mixing glass. El mixing glass es una campana de cristal que junto a la campana de acero se volverá un boston tin. En este caso, al tener este becucho por aquí, no se podrá utilizar como boston. ¿Cómo funciona este mixing glass? Pondremos los ingredientes aquí dentro, hielo, mezclaremos, enfriaremos con un bar spoon y luego lo iremos a colar en un vaso de short drink que puede ser seguramente de dos o zeta. Utilizaremos esta herramienta cuando tenemos pesos específicos sencillos de mezclar entre ellos. Hablamos sobre todo de alcoholes, vermouth, aromatizantes, destilados, corretores y bitter. ¿Cómo puedo colar el líquido? Puedo utilizar unos strainer o un julep. La diferencia entre estos dos utensilios es que el strainer tiene dos alas que no me permite que vaya a entrar completamente dentro del mixing glass. Como cojo los strainer, pondré un dedo abajo y con la otra parte de la mano agarraré el vaso. De esta manera puedo conseguir un buen control con los strainer. O si quiero, puedo utilizar un julep. El julep, al fundirse hacia adentro, lo que hace es bloquear la movibilidad que puede llegar a tener el hielo y esto me permite tener más agilidad. Ahora, si vamos hacia la derecha, en este caso de mi barra, pero también de tu barra, porque eso es un sistema universal, tenemos el bar organizer. El bar organizer es un utensilio o una herramienta donde seguramente encontramos dentro lo que son los napkins, pajitas larga y corta y varias herramientas de trabajo como puede ser el mudler, el barspoon y demás. Vamos a hablar un momento de otro tipo de herramienta como puede ser el lemon squeezer. Si trabajas técnica Fits o Sour y eres un amante como yo, esto es imprescindible. Esto lo utilizamos para exprimir limones, lima, naranja. Te recuerdo que la naranja, los limones, la lima tienen un tamaño. Entonces tendrás que tener un lemon squeezer adecuado para ese tipo de tamaño de fruta. También tendrás que tener hielo cubo y hielo picado. Entonces no puede faltar una pala. Las palas también vienen con medida. Los vasos tienen medida y las palas tienen medida. Puedes llegar a conseguir palas para poner hielo entre cuatro vasos al mismo tiempo. Eso depende de la necesidad que tu servicio te pida. Luego si trabajas técnica Madlet, necesitarás un mortero o madler. Toda la herramienta, aunque mis tutoriales sean en español, las vamos a ver en inglés porque esto es un método universal y desde ahí cogerán sus nombres, las técnicas de coctelería. No debe de faltar los stirrer. Los stirrer es un aparato, puede ser de plástico, de acero, con tu propia publicidad, con tu nombre, con un smile, con tu página web. Esto sirve para acabar una mezcla sencilla como puede ser un cubata o un ron y cola. Entonces si saldrá la barra ya preparado, ya mezclado, listo para beber, no hace falta un stirrer. Pero si vas a la mesa del cliente y pones antes el destilado y aparte dejas el refresco, lo stirrer no puede faltar para que el cliente acabe esa mezcla. Sí o sí pinza para trabajar hielo y fruta. Un apridor. El apridor típico que conocemos los que trabajan en la American Bartending es el opener. Te da más libertad y... a ver si me viene la palabra. Y quiero flare a la hora de abrir las botellas. También para trabajar la fruta necesitarás una tabla, cuchillos y por supuesto peladores para dar un poco de fantasía a los cortes de las pieles, a los twists. Ahora, yo no sé de qué manera tú vas a trabajar las medidas, pero solo hay dos maneras de sacar medidas correctas. Una forma se llama utilizar el jigger o medidor y otra forma es el metal pour. Entonces, trabajarás All Free Pouring o los jiggers. Te recuerdo que el gráfico de la medida dice que tenemos ocho medidas para trabajar cualquier tipo de cóctel. Entonces, si hay ocho medidas y un jigger tiene dos medidas, tendrás que tener mínimo cuatro jiggers con cada medida. Y el Free Pouring es un sistema americano para sacar medidas que en otro tutorial, si quieres, puedes comentarme aquí abajo y lo veremos. Otra forma de trabajar medidas, si tenemos zumos o premix, son las pit battle o store and pour. ¿Cómo funcionan? Entonces, tendremos un cacharro, un plástico, donde podemos almacenar los ingredientes en la nevera. Hablamos de zumos y premix y cuando llegue el momento de trabajarlo, quitamos la tapa, montamos la parte superior y de aquí podemos sacar una medida rápida. Esto también viene en un sistema americano llamado Free Pouring. Ahora, ya donde no llega nuestra mano, tenemos que ayudarnos con una fuerza centrífuga superior. Te hablo del mini pimer o mixer. Este aparato es muy bueno para cuando quieras mezclar ingredientes sin hielo para luego pasarlo a un vaso lleno de hielo. También es estupendo para emulsionar clara de huevo o crear espuma. Si quieres trabajar técnicas frozen, tendrás que tener una batidora. Y si trabajas en un American Bar, donde se trabajan muchísimo lo que son long drink, long island, long kitchen, variantes, donde acabarán con un top de refresco, te recomiendo que no vayas a ver por cada top, por cada acolmar de refresco que vayas a hacer botellas, porque vas a crear un gasto innecesario, sino confiar en una cobra, en una zodagán. Lo más importante de la zodagán es que llegue perfectamente al barmét con su cobra para tener la máxima comodidad y no tenerte que desplazar. Te recuerdo que siempre trabajamos encima del barmét. Nunca encima de las manos, sino es que seas un flare bartender y vas a sacar medidas en el aire. Acabaremos este mini tutorial recordándote que, si vas a trabajar flare, debes de tener un floor mat bajo tus pies. Es una alfombra que permite que no se rompan las botellas. También es una buena inversión por si tienes una cristalería un poco cara a la hora de caerse los cristales. La única forma de que se rompan es si rebotan en el suelo y van a estallarse en alguna esquina. Ahora mismo, aquí arriba de mi dedo, un poquito más abajo, estás viendo un bar condiment. El bar condiment es la organización de la fruta. Es otro sistema universal. El sistema universal dice que el orden de la fruta es lima, limón, naranja, pomelo y lo que tú más utilizas. A segunda de la escuela que has estudiado puede que haya alguna variante. Pero digamos que lo más importante es que la fruta esté ubicada siempre de la misma manera para permitirme poder cogerla sin tener que mirar. Si venimos hacia abajo en esta zona de la barra, encontraremos una Speed Rec, que igualmente la estás viendo aquí arriba. La Speed Rec es la organización de las botellas. Hablamos de Sweet and Sour, Vodka, Rum, Gin, Triple Seco y desde luego lo que más utilizas. Otra herramienta que te recomiendo tener es el Glass Rimmer. El Glass Rimmer es un aparato que utilizamos para hacer el bordado del vaso, o sea la crust. Por ejemplo, si vas a hacer un margarita y quieres poner media copa de sal o una copa completa, antes vas a mojar el limón en el borde de la copa y luego podrías restregarlo en uno de estos llanos. También te recomiendo tener el Lexato Pour. El Lexato Pour es un aparato que tiene la función de medir la medida, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar Free Pouring, o sea vas a hacer Pour medidas a mano libre con el Metal Pour, como esto es un trabajo que conlleva mucho entrenamiento, siempre antes de empezar el servicio podrías ir calentando un poquito y averiguar que tu Free Pouring sea correcto antes del servicio. Espero que este mini tutorial de la herramienta básica que necesitas para dar un servicio de hotelería te haya gustado. Te recuerdo que este sistema se llama American Bartending. Si quieres saber más sobre el tema, sobre la variedad de utensilios, dónde colocarlos, qué tipo de bar comprar o cualquier tipo de asesoramiento o tutorial que quieras, comentámoslo en los comentarios. Si quieres puedes suscribirte a mis redes sociales que estás viendo aquí abajo. Puedes activar la campanita justo enfrente tuya a la derecha para recibir las notificaciones de cuando vayamos a subir más vídeos. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Quiero Flair. Yo soy Anthony y hoy vamos a ver un mini tutorial de cómo preparar los córteles sin tener una erección constante. Gracias. Hostia, no me viene la palabra. Si me hubiese venido, me hubiera salvado un córner, pero no me vino. La historia se dejará mezclar y los complejos en la puerta. Eso sonaba tras su vuelta, compila mil sabores con tan poca competencia. Mira, señora, dame flero, paciencia, pura mixología hacia su ciencia.